...del tráfico 32 de compañía que está alineado, porque Charly ya le digo que no está donde usted está situado. Como categoría de estrés y no aparece la señal Charly, por eso nos hemos venido hasta aquí. Pensando que era esta, porque está la categoría 1 ya. Entonces es que no hay ninguna señalización previa. Europa 097, Madrid control, 31, normal, 175, hasta luego. 131, normal, 175, Europa 0972.